Amigas y amigos, hoy quiero dirigirme a todas las mujeres de Nuevo León que viven la grandiosa experiencia de ser madres. Dicen que madre solo hay una, pero ustedes bien saben que para ser madre ya no existe un molde. Por eso hoy quiero dirigirme a todas y a cada una de ustedes. Las jóvenes que aún van conociendo las sensaciones y emociones de su nuevo rol. Las trabajadoras que administran el tiempo con sus hijos. Las madres solteras que sacan arrojo, fuerza y valentía para salir adelante. Las que ya vieron crecer a sus pequeños y hasta sus nietos que ahora su satisfacción está en los éxitos y logros de quienes un día cargaron en sus brazos. Las que ya no están pero que conservamos en el corazón y los recuerdos. Todas, todas ustedes. Hoy celebramos y reconocemos su papel en nuestra vida y en toda nuestra sociedad. Sepan que además de nuestro cariño, tienen nuestra admiración y todo nuestro respeto. Hoy, además de reconocerlas, quiero hablar con ustedes. Hoy viviremos un día de las madres diferente, complicado, difícil. Ustedes saben lo que es tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Quiero pedirles con toda humildad, pero también con un sentido de urgencia, que entendamos la gravedad de lo que sucede. Ya habrá tiempo de celebrar, ya habrá tiempo para los abrazos, los pasteles, las flores. El mejor regalo que pueden dar y recibir es salud y cuidados. Recuerden, no reciban visitas, no expongan a sus hijos o a sus nietos. Y a quienes somos hijos, se los digo claro. No llevemos la muerte a nuestra casa. No llevemos muerte ni enfermedad a nuestras familias. Hoy la vida de todos está en juego. No bajemos la guardia. regalen amor, regalen cuidado. Resistamos este año para que tengamos el siguiente 10 de mayo para celebrar con todos. Resistiendo juntos saldremos fortalecidos. Estoy seguro. Tengan un día muy feliz, día de las madres. Pero recuerden, cuidemos a nuestra madre. Hagamos que ella esté contenta y feliz. No importa el pastel, no importan las flores. Mándele un WhatsApp. Mándele un video. Cántenle las mañanitas, todos juntos. Y madre de Nuevo León, todas ustedes son extraordinarias porque Nuevo León es por ustedes. Este mensaje se los envío porque Nuevo León necesita de ustedes, de su carácter, de su fuerza, de su fortaleza. Hagan que sus hijos hagan caso. Ayúdenme. Yo no iré a ver a mi mamá. Si yo quiero conservar a mi mamá, tengo que estar lejos de ella. La mamá quiere a sus hijos felices, contentos, con salud, con trabajo. No arriesguemos eso.